Sigue siendo sabia La cultura no puede faltar menos en fechas históricas como esta porque además hay que recordar que Céspedes fue un gran cultur del teatro y también de la poesía y el canto. Bienvenido Yandi Aliaga, quien es el jefe del Departamento de Comunicación del Consejo Provincial de Artes Escénicas que sabemos que siempre nos trae propuestas formidables para el fin de semana. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Estás bien ya, ya estás totalmente recuperado. Sí, sí, aquí la recuperación es lenta. Tengo tres meses para recuperarme, pero bueno, ya estoy haciendo algunas cosas pero compartiendo acá con usted y con nuestro público también. Siempre bienvenido. Gracias. A ver, ya la amiga Ileana nos hacía referencia al recorrido de la guerrilla que partió ayer para el municipio de Bartolomé Mazó y por supuesto van a estar allá visitando algunas comunidades a partir de hoy 18 hasta el 25. O sea, el día de hoy 18 van a estar en Providencia, la comunidad providencia. 19 a partir de las 8 de la noche van a estar en la comunidad de Dos Rúa. El día 20 a las 8 de la noche van a estar presentándose en la comunidad Edi Suñol en Yoyara y el 21 estarán presentándose en el Plan Sierra en la ciudad escolar Camilo Sin Fuego. El día 22 están presentándose en Plan Maleta en la ciudad escolar Camilo Sin Fuego que por supuesto a su director René Reyes le gusta mucho esta comunidad porque él vivió en esta comunidad. Ah, qué bien. Sí. El día 23 están presentándose en la comunidad Sao Grande y el día 24 están cerrando en la comunidad de Las Mercedes. El día 25 retornan con nosotros acá a la ciudad de Véano. Bueno, pues muchas sonrisas y aplausos se surgirán ahí en Bartolomé Mazó con esta presencia de nuestra guerrilla de televisión. Reiterar que este recorrido ellos están celebrando su aniversario 32 que ya habíamos hablado también sobre su aniversario. Así es. Bien, el Consejo Provincial de las Artes Escénicas ya está inmerso en la preparación de la Jornada de la Danza que es otro evento que nosotros estamos ya a nuestras puertas que comienza el día 26 y culmina el día 29 con el Día Internacional de la Danza. Obviamente estamos haciendo diferentes presentaciones durante los días que van a estar celebrándose la jornada. Tenemos vinculación con los estudiantes de danza de la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Cedeño y por supuesto el ballet folclórico también va a hacer estreno de su próxima puesta. Así que invitamos a todos los vayameses y a los que no son de vayango por supuesto que están por acá por nuestra provincia a que participen con nosotros en la Jornada de la Danza que la hemos denominado Danza Abril por el Día Internacional de la Danza que comienza el 26 hasta el 29 de abril. Dentro de las actividades más fundamentales que tenemos dentro de la jornada tenemos la develación de las letras en marmo de la figura representativa de Eduardo Rivero Walker que es el Premio Nacional de Danza 2012 y por supuesto vamos a estar poniendo su nombre en el mural que está frente a nuestra institución en Cine Teatro Bayam. Teatro Bayam, qué bien. Sí. Van a estar presentándose estrenos, van a estar presentándose también otras compañías que están dentro de nuestro catálogo pero lo fundamental es que la jornada va a estar dirigida a la celebración del aniversario número 15 de la agrupación, o sea, de la compañía de danza contemporánea Bien and Danza. Y por supuesto ellos son los protagonistas de todas las jornadas. Son los quinceañeros, así que merecen todo el homenaje. Sí. El día 29 va a estarse celebrando en el Teatro Bayam la gala por el Día Internacional de la Danza y se va a estar también realizando la entrega de los premios de danza 2024. ¿Premios provinciales? Premios provinciales, o sea que se instaló el año pasado por primera vez en Granma y por supuesto estamos acá. O sea, decirle a nuestros seguidores que vamos a estar dando los nominados por nuestras páginas oficiales en Facebook y en Twitter también vamos a estar dando promoción a todos los nominados y los premiados por supuesto se van a dar a conocer el propio día 29 en la gala por el Día Internacional. Hablamos un poco más del premio, Yandy, si es por la hora de la vida si es por la hora de un año, ¿cómo está instituido? No, el premio simplemente se valora el trabajo de una compañía o de un bailarín durante el año completo. Por supuesto, las diferentes puestas en escena que han estado presentándose hay un colectivo que maneja, que valora esta propuesta. Un jurado, me imagino que bien prestigioso como siempre. Y entonces se hace primero una selección, que es esta parte de la nominación y luego se pasa a la premiación. Correcto. Bueno, pues éxito a los que están nominados ya. Exacto. Y entonces para este fin de semana tenemos en la sala teatro 10 de octubre al maestro, el mago Ampulia con sus invitados. El sábado va a estar a las 10 de la mañana con un espectáculo variado, por supuesto, a la manera que él está acostumbrado a hacer. También tenemos el espacio fijo en la sala de video de los capuchinos. Ahí va a estar la guerrilla de Atreo o parte de la guerrilla de Atreo porque los demás están en la Sierra Maestra y al guiñol Pequeño Príncipe con un espectáculo variado que ellos tienen allí también el sábado a las 10 de la mañana. Está el espacio fijo que tiene el Boulevard Tropi Crema allí con el payaso Pali Troque que por supuesto el amigo Hansel siempre está allí con él haciendo debut de alguna de sus casas. Sí, porque ya como es participante de los andantinos por supuesto ya él tiene obras montadas, tiene cosas montadas. Él es fijo los domingos y quiero enviarle un abrazo bien grande a Hansel a su mamá Giselle que no se pierde ninguna emisión de nuestra revista se les quiere mucho, además es importante su presencia allí con el payaso Pali Troque. Sí, claro que sí. Y decirle a nuestros públicos que a partir del lunes estaremos ya poniendo en plataforma todo el programa de la jornada de la danza abril por el Día Internacional de la Danza así que bueno accedan a nuestras páginas para que puedan ya establecer ya vínculo con nosotros. Bueno, muchas gracias Andy como siempre por tus propuestas para el fin de semana y lo que viene para celebrar el Día Mundial de la Danza.